Música Muy buenas a todos, mi nombre es Artedor y quiero daros la bienvenida a un nuevo vídeo Bueno pues chicos y chicas, aquí estamos un día más con Marvel Future Fight Y ya ha acabado el mantenimiento, ha durado bastante Decir que bueno, evidentemente el reseteo de servidores, mantenimiento de servidores y tal Tenía que llevar tiempo, ese reinicio de servidores y mantenimiento Iba a llevar un poquito más de tiempo Pero bueno, ha quedado bastante bien, esperemos que se lague menos, se pete menos el juego Porque es verdad que tenía algunos aspectos del juego Sobre todo, pues yo que sé, por ejemplo el sala de peligro Que echaba mucha gente, que se petaba mucho También tiene que ver con las conexiones a internet que tenemos en los teléfonos Y el aparato que tenemos, si tenemos un aparato que se queda un poco obsoletillo O está muy cargado de memoria, pues no iré igual de bien Que si es nuevo y va súper petado, ¿no? O sea, va a full Bueno, ya hemos tenido aquí las recompensas A mí solo me han dado 500.000 de oro De las recompensas que estuvimos diciendo O sea que de momento poca cosa También, bueno, pues nos han dado la recompensa mensual Que quería abrirla con vosotros Aunque fijaros que a mí me va bastante bien normalmente Y desde el caso de la actualización me va un poco más petado Vale, manda una bendición de acero de Odin Bueno, no está mal Ahí la vamos acumulando Ya veremos a quién se la equipamos Y vamos a hacer la review hoy del uniforme de Ebony Mow También recordar que durante 6 días Y no me equivoco mal 6 días, 5 horas, bueno, 6 días Vas a tener oferta de descuento en todos los uniformes Al 40% Hay multitud de uniformes recomendados a comprar Bajo los que tengo yo que comprar Pues ya no me queda mucho, sinceramente Que me valga muchísimo, muchísimo la pena Pero bueno, tenéis aquí ofertas de uniformes Que, bueno, si queréis podéis ir invirtiendo en ellos Que siempre van a venir bien Por ejemplo, el Profero que el X es buena opción Vamos a hablar de todas formas Si no, una guía recomendada de uniformes recomendados Si queréis, bueno, pues dejármelo en los comentarios Y vamos directamente a ver el uniforme de Ebony Mow Que yo le tenía muchísimas ganas Aquí le tenemos Le he puesto un equipo con la orden negra Fauces negras Personaje de tipo detonación Visualmente, evidentemente, pues ha quedado más potenciado Fijaros los anillos azules y tal Bueno, ha quedado bastante chulo Y ahí lo tenemos Personaje de tipo detonación Que tenemos un detonación alienígena Varón supervillano Con categorías o capacidades de orden negra Resiste mental Y pura maldad Aumenta el daño infligido a la facción superhéroe en 4% Como digo, ha quedado bastante, bastante bien Tiene además su personaje de desarrollo en categoría 3 Como vemos aquí, nos van a pedir 1200 fragmentos de cubos cósmicos La subida de daño quizás no excesiva Pero de vida sí que se nota bastante De 27.000 a 42.000 sí que se va a notar Y bueno, casi 4 millones de oro subirle Seguramente merezcan la pena Es cuando más vamos a aprovechar el poder del personaje ¿Vale? Pero bueno, vamos a evaluar un poquito El personaje que tenemos ¿Vale? Bueno, equipación como veis Yo le he puesto algún Uru De momento bendiciones no Amplifica un poquillo Ya me pondré luego Como vemos el daño es mental Aunque si nos vamos al inicio Como veis el ataque es ataque de energía Si tenéis dudas que Uru ponerle Uru es ataque de energía Tipo Aunque sea de personaje de tipo detonación Nos pide kit de universales No sé por qué Conjunto de isos en mi caso Fuerzo de un cabreado Ya le tenía con un CTP de autoridad Que lo que hace es que aquí Aumentamos en un 2% Con cada 1% De daño acumulado O sea que acumulamos daño Acumula un 100% Del daño auténtico Sin tener en cuenta Los estados de defensa y esquiva Y no puede sobrepasar El 10% de la vida Estaremos un poco al tanto De si que De si tenemos que modificarlo tal Seguramente no estará ni al máximo ¿Vale? Con un aumento del daño crítico Y el uniforme Lo he subido a heroico Podría seguir subiéndolo Pero bueno Poco a poco Me he quedado sin chips de uniforme Así que poco a poco Las opciones que me ha pedido Es Spider Wind Namor Y en este caso Venom El siguiente que me va a pedir Si no recuerdo mal Es efectivamente Silver Surfer Y como ves Todos los materiales Que me pide Son de personaje universal Así que bueno Pues habrá que acumular Cosas de un personaje universal Vale Vamos a ver directamente Un poco los efectos del uniforme Como vemos Pues han subido ataques Y defensas En este caso en 21 Porque ya lo hemos subido A heroico Y yo he añadido Recargabilidad Ataque de energía Y penetración de defensa Respecto a efectos de uniforme Cambiamos los efectos de habilidad Guardias negros Y cambiamos los efectos De la habilidad Persuasión maligna Que como veis Son la pasiva 7 habilidades Además se aplica A todos los aliados Potencia el daño Contra la clase universal En un 35% Y reduce el daño Sufrido en manos De la clase universal En un 35% Que está bien Porque al ponerlo De tipo detonación Pues bueno Han equiparado Han igualado un poquito El tema de contra universales No esa diferencia de ventaja Y como vemos Modificación de 7 habilidades Entre ellas La pasiva de tier 2 Y la pasiva normal La pasiva normal Se aplica a nosotros Aumenta el daño mental En 30% Y todas las de ellos Reduce en un 30% La pasiva de tier 2 Se aplica a ti Aumenta el daño infligido De la facción superhéroe En un 50% Y aumenta el daño infligido De la facción supervillano En un 30% Además daño de habilidad Aumenta en un 40% Adicional en un 30% No está mal Habilidad número 1 Con daño de quemadura De un 30% Parálisis Y daño de energía Con daño mental Vale Habilidad número 2 Tenemos 50% De daño de quemadura Cada segundo Durante 3 segundos Incapacitación Eliminamos potenciador activo Hasta ahora habilidades Muy básicas Habilidad número 3 Control mental De 5 segundos El daño sufrido Aumenta en un 6% El que vamos a hacer Además le reducimos Un 2% de resistencia mental Que podemos acumular Hasta un 50% Además se aplica a nosotros 10% de recuperación De vida Además 100% Inmune a todo el daño Durante 5 segundos Daño de energía Con daño mental Habilidad número 4 Que tenemos atadura Basiquilla Y habilidad número 5 Daño de quemadura Un invencible De 6 segundos Aumentamos ataques Y defechas en 50 Velocidades en 1 Parálisis crítico en 1 Y eliminamos incapacitaciones Esa habilidad número 5 Va a ser bastante tocha Por el invencible Y la habilidad número 3 También va a estar Bastante bastante bien Tiene un tiempo de recarga 16 segundos Que es bastante Y la 5 Que son 22 segundacos Y además Nos ha añadido Una habilidad de tier 3 Que la estuvimos viendo Con un 30% de daño De quemadura De un segundo Cada segundo Durante 3 segundos Miedo de 5 segundos Reducido un 5% De todas las defensas Hasta un 70 Que es bastante tocho 85% de probabilidad De perforar Efecto super armadura Para el inmune Escuda al todo el daño E invencible Durante 7 segundos Tenemos un 7 segundos De invencible Y un 30% de aumento De todos los ataques Durante 8 segundos Que no está mal Estaría bien que fuera Un poquillo más cheta Pero vamos Vamos a revisar el personaje También decir que tiene Un liderazgo bastante interesante Pero bueno Vamos a ver Evidentemente Pues visualmente Nos ha quedado bien Vamos a hacer la review Como hacen los de Marvel Ataque básico Pum 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 Echar las manos de atrás Para adelante Toma 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 Sanchichón Vale bueno Ataque básico Bastante normal Habría número 1 No tenemos iframe Pero como veis Ahí si hemos tenido Un pequeño segundo de iframe Nos empiezan a pegar Pero tiramos unas bolas Que les mantiene Veis y ahí aplicamos Las pasivas de parálisis Habría número 2 Muy parecida a la que teníamos Pero aquí acumula O hace la acumulación de daño Les atrae Y les expulsa hacia atrás Perfecto Habría número 3 Nos echamos hacia atrás Tiramos el escudo Aplicamos el control mental Que como veis Se pegan entre ellos Que eso es la hostia Habría número 4 Volvemos a pegar en área Con un torbellino Bastante bastante interesante Hace un daño Bastante interesante Si que es verdad Que estaría bien Que los juntara No los junta Vale Con la habilidad número 2 Si que los juntamos Y por último Bueno pues habilidad número 5 Que la tenemos aquí Pegamos también Supongo que en área Vale Volvamos en el aire Tenemos el invencible Y cae el meteorito Muy parecido Como digo al que teníamos Combo interesante 268 Y por último Habilidad de tier 3 Que como veis Pegamos en área Aparecen ahí los ojos Y seguimos reventando bastante El combo Bastante bastante interesante 538 Veremos un poco A ver para que vale Que o quien es el personaje Más recomendado Lo que decíamos Es que tiene un liderazgo Que se aplica a todos los aliados 40% de momento Ataque de energía Que eso bueno Lo teníamos en mente Respecto a clasificación De la gente Normalmente la gente De momento Hasta donde ha llegado Le tenía con ctp de autoridad Vale Y también le habían equipado El ctp de trascendencia potenciado Vale Porque lo utilizaban más Supongo que para pvp Y luego pues si veis Por ejemplo La adianza odyssey Pues le tienen por ejemplo Con justiciero Para potenciar el daño mental Todo tipo de daño Vale De todas formas Bueno Un personaje bastante completo Vamos a probarle En diferentes misiones Lo primero que vamos a hacer Es hacer una misión dimensional Yo lo hago siempre Entender que me gusta Hacerlo así Vamos a utilizar este equipo Vale Con Corbus y Medianoche Que hacen algunas combinaciones De equipo No le potenciamos mucho Porque es su propio potenciador Y recordamos las pasivas Aumentamos el daño Contra la clase superhéroe Y contra la clase supervillano Me da un poco de miedo Porque las habilidades Pueden tardar un poco en hacerse Vale La 3 no son 16 segundos Son mucho menos segundos Porque la teníamos subida Deis 8 segundos La verdad de diferencia Que no está mal Evidentemente aquí El porcentaje del personaje O el disfrute del personaje Cuando más lo vamos a A vivir Es en tier 3 Vale Tenemos aquí la habilidad Número 5 Que son en vez de 22 10 segundos Que no está mal Si perdemos algo de vida Aplicamos la habilidad Número 3 Que nos da Además del control mental Que les estamos equipando Que está bastante bien Nos da Esa recuperación de vida Un 10% Que quizás Podríamos pensar En aumentarla un poco Quizás tarde demasiado En esto No sé si estará más pensado Para PvP que PvE Pero bueno Vamos a verle un poquito El tema del control mental Va a ser muy útil O muy básico La verdad Vamos aquí a ver Que nos quiten un poquito de vida A ver la capacidad De recuperación que tiene ¿Vale? Como veis no se ha curado Tanto como pensábamos 27.000 de vida Tiramos la habilidad Número 5 Nos aplica un invencible Así que durante este tiempo Nos pueden pegar Lo que queramos Que no nos van a hacer daño Tiempo interesante Para recuperarnos vida ¿Vale? Si tenemos algún problema Tiramos la habilidad Número 4 Como veis nos da Bastante bastante frame ¿Vale? La habilidad número 5 Me da un poquito de miedillo Que no tiene tanta vida Como yo esperaba O sea Yo pensaba que iba a recuperar Más vida A lo mejor deberíamos pensar O valorar Meterle un poco más De recuperación de vida Al final es una Misión dimensional Que tampoco debería ser Demasiado complicada Y prácticamente va A la mitad de la vida Que eso Sinceramente Pues sí que es un pequeño problema Le aplicamos control mental En este caso A Maximus Vamos a tirar la habilidad Número 4 Aquí con el Torbellino Ahora que lo tenemos Tiramos la habilidad Número 5 Para que caiga el Meteoristo Y volvemos a aplicar aquí El daño mental No está mal el control mental Aunque me hubiera gustado Que fuera quizás De unos segundos más Si tengo algún problema Habilidad número 5 Aplico el control mental Y no me puede pegar Aplico el control mental Aquí con la habilidad número 3 Me recupero Y como veis Bueno pues si juego Manualmente Voy prácticamente Full vida La habilidad número 5 Tarda tanto en producirse Que está bastante bien Porque me da tiempo A que la habilidad número 3 Se recargue Por lo tanto aplico Todas las descargas Todas las reducciones de defensas Me curo Y le hago el control mental Bastante fácil Como veis No parece muy complicado A simple vista Está bastante bien Es un potenciador de daño Para todos los aliados Ya veremos si al final Merece la pena Equiparlo con daño O si al final Lo vamos a terminar Utilizando como un pequeño potenciador Pero bueno Estaremos un poco al tanto Vale vamos a probar Un jefe mundial En este caso Pues voy a probar Por ejemplo Una fase de Vamos a probar Al propio Ebony Mow No sé que fase Tengo desbloqueada Sé que no mucha Vale Fase 29 de Ebony Mow Y vamos a equiparle Lo que vamos a hacer Es ponerle aquí Vamos a intentar potenciarle un poco Como es su propio potenciador Nos viene perfecto O sea nos viene como anillo al dedo Propio potenciador Liderazgo 40% de aumento De todo ataque de energía Y luego lo que sí que le voy a poner Pues mira El equipo que habíamos visto Orden negra Sin potenciar en exceso Como veis aquí Vale Cumpliríamos con esto Vamos a quitar los strex Y le vamos a meter curación Para probarle un poquillo Sinceramente creo que va a ser El típico personaje Que vamos a poder aprovechar más Por el tema del liderazgo Que tiene Para potenciar con los ataques El tema del control mental Va a ser bastante útil Veremos Si se aplica en este caso A jefes mundiales Como el propio Ebony Mow Fase 29 No está en tier 3 CTP de autoridad Vamos a probar aquí Me ha pegado un toque Sí que le aplico el control mental Que eso es fantástico Poder aplicarle El control mental Me esperaba que Mira podemos cortar La habilidad número 5 Me esperaba aquí Que pudiéramos hacer Me van a reventar Le he cambiado a tiempo Fijaros Una bola de esas La vida que me ha quitado A ver también hay que tener en cuenta Que en este caso Tenemos aquí a medianoche puesta Para que se pase un poquito Me voy a quedar aquí en medio Para que no me meta el stun Le saco Vamos a ver la capacidad de vida Como le acabamos de meter El control mental Tenemos 5 segundos de control mental Así que todo este tiempo Perfecto Tiramos habilidad de tier 3 Ya va O sea habilidad de tier 3 Habilidad número 5 Activamos la siguiente fase No parece de momento Muy complicada a simple vista Le vamos a aplicar el control mental Por lo tanto No tirado su habilidad Hemos pedido ayuda Y en este caso Pues nos ha salido La habilidad número 5 Que es perfecto Cuidado aquí con el meteorito tóxico Me puede quitar bastante vida Como veis No tiene muchísima dificultad Para pasar Diferentes fases de jefes mundiales Me esperaba más daño Quizás podríamos equiparle Un CTP justiciero O en su caso de energía Para potenciarle un poquito más el daño No me han dado cubitos ni hostias Pero al final Bueno pues pasa un jefe mundial Tiene bastante seguridad A fin de cuentas Si evaluamos un poquito El tema del personaje Tenemos habilidades fantásticas Por ejemplo Tenemos quemadura y parálisis Que nos viene bien Para batalla de la alianza Tenemos más quemadura Tenemos aquí El control mental Con una reducción De resistencia mental Que es brutal Con una recuperación de vida La habilidad número 4 Nos da la atadura Que está bastante bien Y la habilidad número 5 Que tiene un aumento del daño Con daño de quemadura Y un invencible de 6 segundos Creo que es perfecto Si unimos ese invencible A El invencible de 7 segundos Más aquí Más el aumento de ataques Más el miedo Más la reducción Es un personaje Bastante completo Sinceramente creo que Va a ser el típico personaje Que en duelos dimensionales Quizás va a cojearnos Un poquito ¿Vale? Yo creo que sí Personaje recomendado Miren nos lo han recomendado Vamos aquí En este caso voy a quitar Por ejemplo a Voy a quitar a Silver Surfer Voy a dejar aquí a Sentry A Fenix Y a Y así Y a Y a Ebonimo Sinceramente no creo Que le haga Mucho Digamos Mucho conflicto Al meta que tiene actualmente Es decir Sentry Silver Surfer Y Fenix Voy a intentar Quitarme una vida De Nuestro querido amigo Este señor Que como refleja Es un counter perfecto Para Sentry Ya estáis viendo que es un counter Fantástico para Sentry Le voy a meter aquí Voy a intentar meterle aquí Le voy a intentar meter Aplicarle el control mental Le estoy aplicando el control mental Pero como veis Me acaba de reventar Me le ha dejado A nada de vida O sea por mucho control mental Que equipemos El reflejo del ataque Es brutal Es verdad que luego Tenemos este personaje Que hace Chin pum Puro un bling Que se llama Fenix Y se carga A Peter Escoban Pero como veis Solo con el tema Del reflejo Ya me ha reventado Bastante No sé Vamos a probar De todas formas Ahora si puedo Le sacaré Contra el propio Sentry Le voy a dejar Que meterle un poquito De control aquí No creo que le equipe El control mental Si que me acabo de curar Como veis El control mental Elimina mermas Pero si Que ha llegado A equiparle el control mental En teoría Atadura Aguanta bastante Más de lo que yo pensaba De hecho Se acaba de bajar Una vida De nuestro querido amigo Sentry No está mal No me esperaba esto No sé si se le habrá aplicado El control mental Yo creo que no Si se le hubiera aplicado El control mental Nos hubiera reventado Si el personaje revive Os digo Que puede reventar Se ha bajado una vida De Sentry No está mal O sea que tiene bastante Más daño Del que yo pensaba Ahora por la tontería Me estoy aquí Hablando de magia divina De los cielos Al final de la puta Fenix Esta me va a matar Que te den por culo Tía Venga Una vidita menos Me ha bajado Muchísima vida El tema de Silver Surfer Ahí vemos que El tema de reflejo De Silver Surfer Puede llegar a ser Un problema Para Ebony Mow Pero bueno Eso ya lo sabíamos O sea no es Ninguna novedad Me va a quitar una puta vida La puta Fenix Esta asquerosa Tío O sea ahora mismo Tendríamos ventaja De clase Pero nos está quitando Muchísima ventaja A ver si ya te cazamos Y ya has muerto Vale Como veis Nos ha quitado bastante vida La defensa Evidentemente en Tier 3 Ganaríamos bastante experiencia Porque ganaríamos Muchísima más vida Para tirar Vale Vamos a buscar A ver si hay algún oponente Que no Mira vamos a ver Contra el propio Thanos A ver si no tiene Eliminan Mermas Y podemos aplicarle En este caso El control mental a Thanos Le vamos a dejar De todas formas Que pegue un pelín Vale Tiene bastante Bastante vida Habrá que tener un poquito También es verdad Que nos toca de vez en cuando Algunos Thanos Que flipas la marimorena Con lo que tenemos Vale Vamos a ver si aquí Podemos equiparle El control mental Vale Tenemos equipado El control mental Ahora mismo Si tiro habilidad número 5 Como veis Tiene un daño Muy muy seguido Se acaba de comer fácil Fácilmente En este caso A Thanos Estamos aplicando Ahora mismo El control mental También Sobre Fenix Me está dejando Bastante sorprendido Si que es cierto Que si me pegan Aguanta poco Por eso es verdad Que el invencible De la habilidad De Tier 3 Va a ser bastante Bastante básica Ahí no se ha aplicado O si se ha llegado A aplicar el control mental La habilidad número 5 Tiene muchísimo rango Que eso lo hace Fantásticamente Impresionante Tenemos aplicado El control mental Con la habilidad número 5 Tenemos un invencible Así que deberíamos De poder chetarnos Bastante Lo que pasa Que en este caso Fenix Tiene un rango de ataque Bastante interesante Pero como veis Está haciendo frente A personajes Como es el caso De Fenix Que realmente Me está pareciendo Espectacular Tenemos aquí Reducción de defensas Le hemos metido Atadura y control mental Si seguimos aplicando La habilidad número 3 Bien Vamos a seguir curándonos Este torbellino Me le va a meter Mantante Pero me le ha reventado No está nada mal Le ha aguantado A una Fenix Que eso me parece Espectacular Se ha bajado A un Thanos En tier 2 Que eso hace Que en PvP Vaya a ser Bastante interesante El CTP de autoridad Se nota bastante Esta Fenix Era más dura De la que yo pensaba Tiene muchísimos escudos Pero bueno A ver si ahora La segunda habilidad de Sentry Hace que se despida O no No va a despedirse Porque tiene la habilidad de tier 3 Vale pero bueno Ahora me importa poco Porque en teoría Deberíamos de bufarla bastante A no ser de que Con 1050 1035 de vida Vaya a bufarme A mi propia Fenix Vale pues ya está No debería de ser Colosso ningún problema Como habéis visto Para PvP También es Bastante interesante Ebon y Mou El tema de El CTP de autoridad Hace o ayuda mucho En el tema De el PvP Por lo que hablábamos Tenemos Invincible Tenemos Daño Crítico Aumentamos el ataque Tenemos Inmune a romper la guardia Y sobre todo Es muy importante La habilidad número 5 Yo la tiro Y se sigue haciendo Un rango muy alto La habilidad número 4 Con la atadura es brutal Y la habilidad número 3 Es excepcional Por ese control mental Si me preguntáis Si es un uniforme recomendado 100% que sí Aprovecharéis más El personaje en tier 3 Sí Pero en tier 2 También vais a poder disfrutar De él Yo no esperaba menos La verdad Tenía muchas ganas de verle Ha sido como el tema exclusivo De esta parte de la actualización Y yo creo que les ha quedado Bastante bastante bien Quizás habrá que chetarle Un poco más la vida Jugaremos un poco Con los CTPs Yo voy a empezar a ahorrar Para intentar subir la tier 3 Porque tengo ganas De tener la tier 3 Ya digo que es un personaje Que me gusta mucho Y yo sí que os lo voy a recomendar Es un villano más Que podéis topar en ABX Veremos a ver un poquito Cómo funciona el tema Por el tema de que es un personaje De tipo detonación Que es super villano Y que tiene habilidades De parálisis y quemadura Estaremos un poco al tanto Y veremos Porque además Tiene un liderazgo muy interesante Y eso hace que sea útil Para potenciar también A otros compañeros De otros personajes Así que nada Si os ha gustado el vídeo Recordad apoyarlo con un buen like Además por aquí por la pantalla Vais a tener un montón No vais a poder suscribirse al canal Si es que os gusta el contenido Ha sido un placer estar con vosotros Un día más Compartir si os ha gustado Nos vemos pronto Hasta luego